Ten cada momento. Hijos míos, cuán querido es mi corazón, el clamor de amor que pide todo de mí, que desea que cada acción, pensamiento, palabra y momento sean míos, que pobre es el entendimiento del que piensa que el dinero puede usarse en esta buena obra, o que es el gran don para ofrecer, por sobre todas las cosas. Deseo amor sincero, cálido, como el de un niño. No, el amor que confía y entiende, y luego el regalo que más aprecio, es el de los momentos, de todos los momentos. Aun cuando el impetuoso anhelo del amor de aquel que desea servirme me ha ofrecido toda la vida, cada día, cada hora, pienso también, aunque es una lección larga y no fácil de aprender, lo que significaría darme los momentos. Las cosas pequeñas que planearon hacer entregadas a mi sugerencia con alegría. Los pequeños servicios dados con gozo. Veanme en todo, y entonces la tarea será fácil. Este es un tiempo de iniciación sin precio, pero recuerden que el camino de la iniciación no es para todos, sino sólo para los que han sentido el clamor del dolor de un mundo que necesita un Salvador, y han escuchado el tierno ruego de un Salvador que necesita seguidores, por medio de quienes Él pueda lograr su gran obra de salvación con gozo. Dios, llame.